¡Cuidado! ¡Mira lo que está pasando! Lodo, escombros y autos fueron arrastrados por la lluvia más fuerte de las dos últimas décadas que cayó este lunes 31 de enero de 2022 sobre Quito, Ecuador. La cifra de muertos ascendió a 18 en medio del fuerte aguacero que se originó en las faldas del volcán Pichincha. Afectó al sector de La Gasca en el costado noroccidental de la capital de Ecuador. Santiago Guarderas, alcalde de Quito, precisó que la lluvia fue de 75 litros por metro cuadrado, cuando se pronosticaba de 2 litros por metro cuadrado. Es una cifra récord que no habíamos tenido desde el año 2003, añadió. La zona de la emergencia además sufrió la interrupción del servicio eléctrico por la caída de postes. Militares fueron movilizados para apoyar labores de búsqueda y rescate a cargo de bomberos y policías, que en la noche removían escombros acumulados tras el aluvión. Las afectaciones alcanzan carreteras, áreas agrícolas, viviendas, centros de salud y de educación. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, indicó que se realizan acciones de contención y atención psicológica a las familias afectadas. ¿Qué opina de este desastre natural?